al azar, y de repente tienes un ojo. No funciona así. Funciona de forma gradual. Comienzas con una célula que es sensible a la luz, y después lo multiplicas y después tiene una capa de células. Así que, sensible a más luz, pero no tiene capacidad para formar una imagen. Y después ciertamente doblas el pliegue de células. Así que forman como una especie de vaso. No está formando una imagen, pero está formando una percepción de la dirección que la sombra y luz, y dónde viene. Los rayos vienen así, golpean, y los rayos llegan y son recibidos por esas células. Así que, esta copa es un ojo un poco mejor. No es un buen ojo. Ahora, el próximo paso por la montaña empieza a cerrarse más y más. Cada paso del camino es una pequeña mejora. Ahora tenemos una cámara, un agujero, que forma una imagen, pero una imagen muy crua. Y mientras más pequeño el agujero, más nítida es la imagen. Y ahora necesitamos un lente. Y no necesitamos un gran lente, solo cualquier tipo de lente transparente para mejorar un poco el poder para enfocar. Y una vez que tengan eso y la forma del lente, y cambiamos, cada paso del camino es un pequeño, gradual, paso por paso, mejorando el paso anterior. Y por lo tanto, no puedes escalar la montaña hasta que tengas distintos pasos de complejos diseños. Pero la falacia de creacionismo era pensar que selección natural se trata de que creas un ojo por un golpe de suerte. Cualquier idiota puede ver que eso no es así. No puede ser así. Y si piensas que Darwin sugiere eso, entonces crees que Darwin eres un idiota, donde claramente no lo era. Solo puedes trabajar a través de pasos graduales. Y uno de los puntos claves que creacionistas, que ellos deben ser idiotas, no entienden. Así que lo que has dicho, que selección natural es capaz de construir y después puede construir formas complejas sin seguir un propósito o tener un cerebro central controlándolo. Así que esto nos lleva a pensar que la idea de un diseñador, un dios, no tiene nada que ver con esto, con este proceso. Y después escribiste, después de eso, la ilusión de Dios. ¿Esa es la conexión que te llevó en esa dirección? ¿O qué fue que motivó a mostrar eso? Yo he sido ateo desde la adolescencia y para alguna gente como mi amigo Christopher Hitchens, su ateísmo es inspirado por consideraciones políticas. Vio a Dios como una especie de divino dictador, como un Kim Jong-un en los cielos. Y esa es la base de su oposición. Para mí era más científico. Yo me preocupa la verdad y creo que explicaciones darwinianas de complejidades organizadas y la exploración de la elegancia, la belleza de los seres vivos es un logro supremo de la ciencia y es un gran privilegio de preguntar si nos entender ese proceso que nos da a nosotros y nuestro cerebro, nuestros ojos, los cerebros que son capaces de entender esto. Así que para mí, la idea de invocar un dios para explicar eso es denigrante, lo reduce a una no explicación, que es como un insulto a la mente humana porque la verdadera explicación es hermosa y maravillosa y es un privilegio vivir en el mundo postdarwiniano de ser capaz de entender esto. Para mí, mi objeción al dios es casi estético. Es tan parroquiano, trivial, una disculpa de una explicación de lo que es una gran, hermosa cosa que se puede explicar. Diría que de un punto de vista de científico, para entender realidad, preclude una persona que se vuelva creyente. No se puede decir que lo preclude totalmente porque hay un gran número de científicos religiosos que existen. Así que en ese sentido, no lo preclude. Yo creo que sí debiera. No solo por razones estéticas, pero también por la razón anterior que mencioné. Es una no explicación. Si realmente tomas el poder de la explicación darwiniana para diseño, para la ilusión del diseño, la complejidad, la hermosa complejidad, una vez que lo entiendes, te das cuenta que diseño es algo que vino más tarde al universo. Diseño es el producto final de una larga subida por la montaña improbable. Y para invocar diseño al comienzo del universo, al inicio del cosmos, es traicionar toda la empresa científica que se ejemplifica por el logro darwiniano. Así que aunque físicos, en cierto sentido, tienen que avanzar y producir su equivalente de Darwin para explicar cómo las leyes físicas llegaron a existir y cómo el cosmos llegó a existir, creo que ya podemos tomar coraje del ejemplo darwiniano y decir que cual sea sea la explicación, va a ser algo soberanamente sencillo. Y Darwin mostró esto. Cómo comienzas con simpleza y das lugar gradualmente a gran complejidad y diversidad. Y lo mismo tiene que ser cierto del origen del cosmos también. Y físicos están casi ahí. Tienen un pequeño residuo de explicaciones que necesitan de dónde vienen las constantes de física, de la ley de física. Pero el ejemplo darwiniano debiera darnos a todos coraje y valor para enfrentarnos a la realidad y decir que vamos a explicarlo. Y si ese no lo puede explicar, nada no lo puede explicar. Ahora, si Dios no es la explicación de cómo la genética salió y los organismos vivos, esto es diferente de la religión como doctrina organizada para incluir a Dios en sus ideas respecto del mundo. ¿Cómo entonces cuando escribió la dilución de Dios, qué pensó en el concepto de Dios y la religión cuando intentaste de alguna manera luchar contra esto? Bueno, supongo que vi, consideré la religión como varios diferentes sistemas de organización para alabar o propagar la idea de Dios. Yo estoy consciente que las personas no lo pierden así. Incluso personas usan la palabra religión para aplicarla a cualquier creencia apasionada. Pueden hablar del marxismo como religión. Se puede hacer esto. Y yo estoy preparado de hacer esto porque las palabras son nuestros sirvientes, no nuestro maestro y pueden usar las palabras para una cierta conversación. En la dilución de Dios no me refería a la religión en el sentido de creer en algo super natural. No hice la situación en ese momento. Ahora, hablando de Dios y la religión, esa coincidencia afortunada, Salirik estaba en Chile mientras tú estabas acá y ustedes son amigos. Y ella es una mujer de Somalia que escapó de un matrimonio organizado por su padre. Ella fue miembro del Parlamento de Holanda, ateísta, y su pleito ha sido muy intrigante y ella es considerada como una persona controversial en algunos círculos en el oeste porque ella critica el Islam teniendo muy buenas razones para criticar. ¿Por qué? ¿Por qué ella de alguna manera es criticada por hacer algo que está tan cerca a su corazón? Bueno, en realidad me sorprende un poco. Ella es una heroína del feminismo, es una heroína también del racionalismo, ella ha sufrido muchísimo como hija, ella fue mutilada genéticamente como muchas mujeres en su sociedad, ella fue forzada a casarse contra su voluntad y ella escapó de esta situación. Y, como dijiste, Álvaro, se fue a Holanda, aprendió holandés, fue elegida en el Parlamento holandés, ella incluso produjo una película sobre la sumisión que se llama Phil Van Gogh, que era un descendiente del pintor Van Gogh, fue una película muy linda, muy tierna, exponiendo el pleito, el sufrimiento de las mujeres en el islam, y Theo Van Gogh finalmente fue asesinado en Holanda, se le cortó la garganta, un cuchillo, se le apuñaron el pecho, y en el papel yo soy el siguiente, y desde ese momento ella era el siguiente, y ella ahora ha tenido que escapar, refugiarse, se fue a Estados Unidos, en vez de que la alabaron como heroína por la parte izquierdista de americana, pero en realidad la sacaron un poco, porque por alguna razón a la izquierda de Estados Unidos estaba como enamorado del islam y quizás tenía que ver algo que ver con personas de color que no son blancas, se confunden el islam con una raza, y piensan de hecho que el islam es una raza, entonces Ian no ha encontrado en ninguna manera pares o compañeros que podrían haber sido sus aliados naturales en Estados Unidos, en vez de eso en realidad ella fue más bien abrazada por el lado derecho en Estados Unidos, lo que fue lamentable, porque ahora las personas piensan que ella es una persona derecha y no es así, pero esto ha alimentado una especie de hostilidad hacia ella, y yo creo que otras personas que han criticado el extremismo del islam y también el islam político han sufrido situaciones parecidas, ella fue invitada a dar una charla en la Universidad de Brandeis una de las de la Ivy League y los estudiantes en realidad marcharon para que ella no llegara y es el tema que en Estados Unidos está entrando hoy en día es esa orina de feminismo la orina de la libertad racional de palabra fue rechazada en fondo por estudiantes activistas estudiantiles y me choca ¿qué sabes de personas que son ateístas y no salen a hablar de esto ateístas escondidos por así decirlo bueno en los Estados Unidos yo simpatizo con eso porque es un hecho documentado que un ateísta no podría ser elegido en el Congreso es muy difícil y no podría ser elegido como presidente por lo tanto es bastante necesario mentir respecto de tus convicciones personales si quieres ser elegido y bueno yo esto no lo en realidad lo simpatizo y como experiencia política en bajar un poco lo que dices para mantenerse en una posición para poder decir cosas importantes personas como no sé voy a mencionar nombres pero estoy seguro que debe haber habido presidentes de Estados Unidos que son ateístas claramente varios de ellos son personas muy inteligentes y probablemente haya habido algunos ateístas pero sin embargo tienen que decir o en realidad tienen que poner la mano en el corazón y decir Dios bendiga a Estados Unidos y tienen que cantar en su inauguración sí debe haber muchos ateístas escondidos especialmente en los Estados Unidos no sé si esto pasa aquí también posiblemente es así a mí me han dicho que Chile es un país bastante católico yo no sé cuál es la respuesta en mi fundación mi fundación Richard Dawkins tratamos de incentivar a las personas en Estados Unidos de salir como ateístas abiertamente y no trato de usar la palabra ateísta porque es secular pero estamos tratando de incentivar a las personas ordinarias y celebridades también de salir y presentarse así y espero que ese fenómeno de la masa crítica cuando hay suficientes personas que se levantan y se expresan y se pronuncian que eso podría crear una onda como por ejemplo lo que ocurrió con la comunidad de los homosexuales que durante mucho tiempo no se pronunciaron y muy bastante repentinamente salieron ahora es algo bastante respetable ser homosexual en Estados Unidos en América yo creo que lo mismo va a pasar con el ateísmo quizás no baja ese nombre porque la idea extraordinaria parece que una persona que es ateísta no podría ser moral personas que son morales al parecer tienen que siempre tener una Biblia y lo que es más sorprendente aún es que hay curas y imams y rabí que son ateístos mi fundación ha sido instrumental en el inicio de un es una especie de refugio para las personas clericales que se llama el proyecto clerical y comenzó con lo que todavía es en realidad con una página web donde miembros clericales que se volvieron ateístas no se atrevían a admitirlo y se unieron o se unían en el internet y intercambiaban historias incluso se lloraban a veces y las otras se consolaban porque la única Biblia que conocen es su profesional donde reciben su sueldo donde ganan su dinero donde reciben el respeto en la comunidad y hay cientos de personas clericales ateístas en Norteamérica también de todo tipo de denominaciones que se han unido al proyecto clerical uno por uno están saliendo y se están pronunciando y reciben después otros trabajos como carpinteros contadores lo que sea y yo creo que es una de las cosas más valiosas que hemos hecho y yo cuando comencé a pensar en esto estaba pensando incluso en darles becas pero no podríamos levantar suficiente dinero para esto para ayudarles a hacer la transición financiera de ser clerical pero el proyecto clerical tiene un impulso psicológico que ha sido psicológico ha sido bastante útil un libro de Linda de la escuela que Linda es una socióloga que ha estado entrevistando con confianza miembros del proyecto clerical y ha estado uniendo sus historias y escribió su libro que yo creo que se llama en la sombra del confesionario pero y se hizo obra de teatro que podría ser bastante influencial es algo que como dije antes yo simpatizaba con los americanos que no quieren pronunciarse como artistas y hay que también ser simpatizante con los clericales que tienen un problema bastante más difícil porque su profesión Dan Baca era un ministro ahora es bastante militante un ateíste bastante militante y él se describía no como un predicador pero justamente un predicador al lado del que no querías estar al lado en el bus porque siempre se preguntaba si uno quería ser salvado y él era uno de los pioneros de un clérigo que se salió y se liberó de las cadenas nos queda muy poco tiempo me gustaría entrar un poquito más en detalle en la idea de la tecnología y el futuro de nuestra especie la biología de alguna manera es una ciencia que trata de la transmisión de procesos y la tecnología hace algo parecido por eso tenemos computadores teléfonos inteligentes y la tecnología ha tomado dos direcciones importantes una es la capacidad de manipular nuestros genes y la otra va a la inteligencia artificial y la superinteligencia ahora cuáles son tus pensamientos respecto de estas dos ideas y dónde nos llevarán y qué podemos aspirar cómo va a ser nuestro futuro cuando llegamos a ese nivel de manipulación de nuestra biología respecto del futuro aparte de esta conferencia hablando y dando discusiones sobre el tema y dando presentaciones todas las cosas que tú has mencionado y claramente tienes estás completamente en lo correcto Darwin estaría muy sorprendido porque la biología se ha vuelto una rama de tecnología de información mencionaste dos ramas pero la parte genética la genética ahora es la tecnología de información simplemente lo es el ADN no es binario es terminario pero si es exactamente una ciencia computacional y si miramos la forma en que funcionan funcionan los genes y se analizan los humanos se ha vuelto una rama de la ciencia computacional y podríamos decir que los humanos con los computadores han redescubierto que es realmente la genética que es la tecnología digital con la tecnología digital y eso es fascinante y al nivel de los cerebros los computadores y los cerebros los cerebros no son máquinas computacionales binarios pero el cerebro puede ser considerado como un computador a bordo que ha sido desarrollado con la naturaleza para procesar información para controlar conducta en el mejor interés de los genes por lo tanto la inteligencia artificial la recreación del tipo de inteligencia que tenemos en otro medio en realidad es técnicamente muy diferente muy diferente pero sin embargo están los que miran hacia el futuro y ven la inteligencia artificial realmente cada vez más donde estamos en la dirección en que estamos yendo y en mi primera charla de esta semana hablé de un libro de Mark Tedmark que habla de un computador como una superinteligencia muchas personas se sienten amenazadas y yo creo que Mercedes Benz hace poco escuchamos que no tenemos que tener miedo podemos convertirlo en un amigo por lo tanto de muchas maneras estoy curioso saber qué va a pasar y un poco alertado pero también genuinamente curioso de manera positiva para ver a dónde estamos yendo con la inteligencia artificial y quizás podríamos estar quizás en una especie de montaña rusa en el futuro y estoy muy curioso saber qué va a pasar quizás deberíamos tratar de congelarnos y despertar en unos 25 años más allá para averiguar qué va a estar ocurriendo bueno sí y si alguien me lo puede ofrecer sí de todas maneras lo haré Richard lamentablemente estamos quedándonos en tiempo quisieras hacer otro un comentario final bueno solamente decir que ha sido un placer estar acá en Chile es una conferencia tan interesante y un lugar tan fascinante y también sentir el espíritu de la expresión de Darwin muchas gracias Richard por venir a Chile y por dar estas clases de conversación muchas gracias Richard y Álvaro por ser parte de esta gran fiesta científica los participantes que quieran ser parte de la charla magistral